2014 es el año del empleo en España. Por primera vez, después de una crisis muy larga de siete años, muy destructora de empleo y oportunidades para los españoles, tenemos que estar contentos todos, también los que estamos aquí esta tarde, porque este es el año del empleo en España. Mirad, lo atestiguan los datos, yo solo estoy hablando de la realidad. Desde enero de 2014, cada día en España se están creando 1.600 empleos, hasta el día de hoy. Cada mes en nuestro país, en 2014, hay 34.000 personas que se incorporan al mercado de trabajo. Esa es la gran diferencia, la gran realidad que está viviendo hoy la sociedad española. Y quiero deciros que estamos contentos, primero porque se está creando empleo, pero también somos muy conscientes que nos queda mucho camino por recorrer, porque todavía hay muchos españoles que la crisis les dejó sin oportunidades. Como el Partido Popular es el partido del empleo, tenemos que estar contentos. Contentos, pero inconformistas, porque queda mucha gente sin oportunidades. Y ahora tenemos un gran reto como Gobierno, como país y también como Partido Popular. Y es hacer más rápido la transición de la gente que está todavía en el desempleo, 4 millones y medio de españoles, al empleo. Y por eso hemos puesto en marcha ya una segunda generación de reformas. Y no lo hemos hecho solo, lo hemos hecho con diálogo y con acuerdo con las comunidades autónomas, que son coprotagonistas en las políticas activas de empleo, y con los interlocutores sociales, después de ese acuerdo del 29 de julio del presidente Rajoy con los interlocutores sociales en la Moncloa. Por tanto, estamos en la segunda generación de reformas, en una modernización de las políticas activas de empleo, que además se ha traducido en un gran esfuerzo presupuestario. Algunas me comentabais, han subido un 17% las políticas para el empleo en estos presupuestos, porque estos presupuestos son los presupuestos del empleo y de la política social. Mirad, 54 euros de cada 100 del presupuesto de este año 2014 va a políticas sociales y a políticas de empleo. Ese es el compromiso del Partido Popular con el empleo y con la sociedad española.